... Nos encontramos con el Intendente de Saladas Corrientes, el señor Noel Gómez... ...hoy en el lanzamiento de una nueva campaña del programa Pro Huerta. Muy buenos días para el municipio de Saladas, es muy importante que puedan estar aquí en nuestra ciudad... ...realizando este lanzamiento que nos va a poder permitir fortalecer el trabajo... ...que veníamos realizando ya nosotros desde el municipio con el sector productivo de la localidad de Saladas... ...una herramienta más que importante para ayudar sobre todo en la economía familiar. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a este programa? Sin lugar a dudas esta acción en conjunta que se va a realizar con el INTA a partir de hoy... ...nos va a favorecer en esta articulación de trabajar en forma coordinada y articulada... ...entre el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes, la Secretaría de Producción del municipio y el INTA... ...todos los organismos que trabajamos en el sector productivo dentro de la economía social. Poder aunar criterios, aunar esfuerzo y que el resultado por supuesto que pretendemos sea el óptimo... ...en todo esto que se genera y que se promueve a partir del lanzamiento del día de la fecha. Nos encontramos en Saladas, en la provincia de Corrientes, con Carlos Escobar... ...quien es asistente provincial del programa Pro Huerta. Hoy se está llevando a cabo en acto el lanzamiento de la campaña Otoño-Invierno del programa Pro Huerta. El lanzamiento del día de hoy corresponde a la campaña Otoño-Invierno 2023... ...y bueno, este es el primer lanzamiento que hay en la provincia y lo están haciendo acá en Saladas... ...y justamente es un lanzamiento con promotores del programa. ¿Cuál es el propósito, digamos? Es que el promotor de Pro Huerta, digamos, del programa es el alma del programa, ¿no es cierto? Entonces, hoy es como reforzar no solo los conocimientos de los promotores... ...sino también esa relación que hay entre el técnico de INTA, la agencia y el promotor, ¿no es cierto? Y el programa. Entonces, lo de hoy es más que nada reflotar alguna... ...reforzar algunos conocimientos de los promotores... ...y también tener algunos recaudos, digamos, de la época, del año en la que estamos. Si bien es la más productiva con relación a la huerta, a la producción de la huerta... ...hay que tener algunos recaudos con el tema del clima, ¿no es cierto? De la falta, la escasez hídrica que estamos teniendo. Entonces, va a haber algunas recomendaciones en cuanto al cuidado de la semilla... ...el cuidado de los almacigos y con relación a la falta de agua. Lo otro es contar algunas experiencias que tengan los promotores... ...buenas, malas, ¿no es cierto? Compartir eso y también hablar de futuras capacitaciones, digamos, para los promotores... ...en avicultura, en huerta, en conservación de los alimentos, en elaboración de productos, digamos... ...ese también es el tema de hoy, digamos. A ver, en ese sentido no se trata solamente de la entrega de material y de semillas... ...sino también se trata de poder capacitarlos y acompañarlos a los productores, ¿no? Exactamente, el fuerte de Pro Huerta, digamos, es que el técnico local de Pro Huerta... ...conoce perfectamente su zona, las características particulares de cada zona, ¿no es cierto? Y a la gente con la que trabaja. Y cada promotor, a su vez, conoce perfectamente su barrio, su paraje, su zona. Entonces también lo que ocurre es que recibimos la demanda del productor. La demanda en cuestiones, en diferentes cuestiones, ¿no es cierto? Acceso al agua, las condiciones de los barrios, las calles... Y muchas veces el técnico es un interlocutor, un lazo con el municipio... ...para que, digamos, los barrios a veces puedan acceder a algún beneficio... ...o alguna ayuda del municipio, ¿no es cierto? Entonces también ayudamos a la planificación de las actividades del promotor... ...todo en el marco del programa Pro Huerta, ¿no es cierto? Estamos con el ingeniero Federico Caniza, quien es director de la estación experimental del INTA-Bella Vista. Hoy se dio cita a Ensalada para asistir al lanzamiento de la campaña Otoño-Invierno del programa Pro Huerta. ¿No, Federico, nos contás un poquito qué implica este programa para la zona? La verdad que uno, cuando ve el programa y ve los años que lleva... ...y la duración que lleva y la lógica que tiene el programa... ...la verdad que uno empieza a valorar mucho más el aporte que hace a la economía regional... ...a la economía familiar, ¿no es cierto? Dando seguridad y soberanía alimentaria a los pequeños productores... ...con toda la tecnología de agroecología que el INTA, digamos... ...es la pata técnica que aporta a esto, ¿no? Y la posibilidad también de articular con los municipios de la zona, ¿no? Como en el caso de Ensalada. Totalmente, sí. Estuvimos hablando justamente con el intendente, con el secretario de producción. Vamos a seguir trabajando para coordinar acciones conjuntas para demandas locales que ellos tienen... ...y también un poquito aunar esfuerzos para poder hacer, digamos, más actividades... ...con mayores impactos para los productores de acá en la región. En este momento nos encontramos con Silvana Flores, quien es promotora del programa Pro Huerta. Bueno, Silvana, nos contás un poquito de tu experiencia, ¿hace cuánto tiempo estás como promotora? Hola, buenos días. Bueno, como promotora acompañando a mi mamá hace más de 15 años... ...que mi mamá es promotora y yo la acompañaba a repartir los kits de semillas. Pasado el tiempo me hice cargo yo de repartir para un grupo de productores que están en la Colonia Cabral. Además, soy presidenta de la Asociación de Pequeños Productores, o sea, reparto las semillas... ...a los productores socios de la Comisión Departamental y a los vecinos de la Colonia Cabral, alrededor de 35 familias. Como promotora, tu función es, además de repartir las semillas, ¿vos coordinás un poco las acciones con el grupo de productores? Claro, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de promotores, que está a cargo el ingeniero Hugo Canteros... ...y ahí baja la información y ahí nosotros llegamos al productor, sería. Con el kit de semillas y cuando es época de repartir los pollitos bebés, también se reparte de una manera más organizada, sería. A través del INTA tenemos asesoramiento en la parte de producción con el ingeniero que nos acompaña... ...que nos ha dado idea de qué sembrar, cómo sembrar, cómo asociar la producción para que sea beneficioso en una planta... ...y le aporte a la otra y así trabajar de una mejor manera. ¿Cuáles son por ahí los principales beneficios de formar parte del programa que vos podés destacar? Bueno, el primero es recibir las semillas de cada temporada y además, como Ferias Francas, recibimos un bolsón... ...para fortalecer la producción que va destinada al local de Ferias Francas, de Ferias Francas San José... ...que es de la localidad de Salada y Ferias Ahora Campos, que pertenece al Pago de los Deseos... ...y trabajar en una forma conjunta, ya sea con el INTA, la subsecretaría, el municipio, el área de producción... ...y ofrecer una producción sana, libre agroquímico, con un enfoque agroecológico y todo destinado al consumo local. En ese trabajo en conjunto de las organizaciones y los productores, en pandemia, surgió la idea de ofrecer los bolsones saludables... ...a lo que nosotros llamamos una oferta de los productos disponibles en temporada a un precio accesible para la comunidad. Nos encontramos con el ingeniero Hugo Canteros, hoy en el lanzamiento oficial del programa Pro Huerta, en la campaña de otoño-invierno. Bueno, ingeniero, nos comenta un poquito acerca del lanzamiento de esta nueva campaña del programa. Sí, bueno, buenos días y gracias por estar. Esto es actividades planificadas, como bien sabemos, digamos, el programa ya hace más de 30 años, a nivel país 33, está cumpliendo este año. Bueno, todos los años estuvimos en cierta circunstancia, nos escapamos del COVID, entonces dos años se dejó de hacer estas actividades... ...específicamente en esta temporada de otoño-invierno, donde es época fuerte de la huerta. Y bueno, la convocatoria está más que decirlo, lo que se vio en este lanzamiento, con las distintas autoridades institucionalmente... ...participando, articulando, digamos, es un programa vigente y que Pro Huerta hace, como se dice, se sentó las bases con el tema de las políticas públicas... ...en este caso del hambre más urgente y llegar a las familias de escasos recursos. ¿Cuántas personas están formando parte del programa en esta zona? Bueno, en este momento el alma del programa son los promotores. Hoy actualmente tenemos 20 promotores en todo el territorio de la Agencia de Salada... ...que consisten en tres municipios, San Lorenzo, Pablo de Ceo y Salada. En ciertas circunstancias, en ciertos momentos también, cuando la AER Santa Rosa se achica, OIT, nos dan... ...como con un poquito, teníamos más personal, cubrirle, digamos, el año pasado... ...y también cubrimos en cierto momento, articulando con la Agencia, la OIT de Santa Rosa... ...hacer el territorio en Burucuyá, que también otro territorio extenso. Estamos con la señora Ramona Ábalos, quien es promotora del programa Pro Huerta. ¿Nos contaste un poquito de tu experiencia? Hace un momento me decías que estás hace varios años ya dentro del programa. Sí, buen día, sí. Estoy de... más o menos yo me inicié con esto en el 2000... en el 99... ...y más allá que tenía a mis hijos chicos, yo siempre hice un lugar para promover esto que también a mí me gusta... ...y es un beneficio tanto para los vecinos como para mí. ...y le saco mucho provecho a las verduras porque a través de las capacitaciones... ...yo me voy elaborando pastas y tartas... ...y todo lo que se pueda vender, se vende, lo que no se puede se consume... ...eso es la idea de que le saquen el provecho al 100% y que las familias se emboquen a esto... ...que es algo bueno. El costo de la canasta, por ejemplo, reducimos mucho con el tener huerta y consumir. Y a paso, a paso que vamos haciendo esto, le vamos promoviendo a las señoras... ...le vamos ayudando a que ellos también conozcan el aprovechar de las cosas... ...porque muchos tienen chacra, tienen zapallo y todo venta... ...capaz que muchos hacían huerta para venta y no darle el provecho que uno le pueda dar a todas las verduras. ¿También participa en las ferias? Sí, también participo en la feria, en la feria cumple horario de 8 a 12 de lunes, sábado... ...y después a la tarde vuelvo, estoy de 5 y media, 6 más o menos, hasta las 9, 9 y media de la noche... ...que vengo a hacer nuestras tortas fritas... ...y al estar ahí, la gente al buscar tortas fritas ya lleva, también porque hago elaboración de dulces también... ...ya por ahí me compran los dulces, por ahí ya hay verduras, llevan batatas... ...ahora por ejemplo estamos teniendo batatas, zapallo, buroto... ...hoja verde poco todavía por el tema sequía también que nos dañó mucho... ...pero bueno, estamos peleando. En ese sentido también decías que además de los materiales que se suministran a través del programa Pro Huerta... ...las capacitaciones son como recursos muy valiosos, ¿no? Sí, de echar que sí, porque sacamos el aprovechamiento totalmente, 100% a las cosas... ...y uno que tiene que gustarnos también. Se aprende tanto de hacer huerta, a hacer injerto, a dar conocimiento de cómo criar los pollitos... ...todo eso sirve. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos que continúes con esta labor... ...que sin lugar a dudas es muy importante para todo el grupo de personas que está en la zona... ...y para las instituciones que participan del programa. Gracias. 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 Gracias.